Muy buenos días para todas y todos los estudiantes que nos siguen en esta Cátedra Nacional, es un placer estar aquí esta mañana con ustedes. Entonces, se me ha pedido que les explique en qué consisten las medidas cautelares que ha venido adoptando la jurisdicción. Entonces, el punto de partida nuestro es obviamente la ley 1922, que es la que establece a partir de su artículo 25, cuáles son, digamos, las medidas cautelares que puede adoptar la jurisdicción, cuáles son los presupuestos procesales para su decreto, para mantenerlas en el tiempo, y para modificarlas o finalmente levantarlas. Siendo ello así, pues, iniciemos por decir que, como cualquier medida cautelar, se requiere la existencia de una situación de gravedad o urgencia, que amerite que los jueces adopten medidas de protección. Y, pues, igualmente se entiende que esas medidas no son permanentes, sino que las medidas cautelares, igual que pasa en el derecho ordinario, pues, deben cumplir una finalidad y una vez se garantice que ese derecho o esa afectación, pues, ya finalmente ha terminado, la medida cautelar debe levantarse. Eso, digamos, como el ABC de las medidas cautelares, que en últimas, pues, vuelvo y digo, tienen una cierta semejanza con las medidas cautelares que tradicionalmente se adoptan en cualquier proceso en Colombia. Ahora bien, ya por la dinámica de la justicia transicional, estas medidas cautelares tienen algunas particularidades, algunas singularidades, o sea, no es que sean completamente distintas a lo que les acabo de explicar, pero que sí tienen algunas diferencias que es necesario destacar. En primer lugar, diríamos que en algunos casos sí existe un proceso en curso y se adopta una medida cautelar de protección. Es el caso, por ejemplo, de aquellos comparecientes o aquellas víctimas que acuden ante la jurisdicción y están en un riesgo, digamos, precisamente por la información que están entregando. En ese caso, son medidas individuales, donde la jurisdicción lo que hace es ordenarle a la Unidad de Investigación y Acusación, a la UIA, que a través de la Unidad Nacional de Protección, pues, se le brinden medidas a estas personas. Eso ha sucedido, digamos, en diferentes casos que están en curso, en investigaciones, la medida cautelar sí es algo, digamos, accesorio, ¿cierto?, porque lo principal es el macroproceso, pero hay que proteger o a las víctimas, o a los comparecientes, o a los testigos. Eso, digamos, es lo tradicional. Ahora, en algunos casos, por ejemplo, en el caso 03, también hemos tenido situaciones donde se debe proteger algún lugar, donde se presume que existen cuerpos de personas dadas por desaparecidas y que los comparecientes han dado información sobre la existencia de cuerpos de víctimas. En ese caso, la medida cautelar, que es la protección del cementerio, o la finca, o el determinado lugar, pues, también es, de cierta forma, accesoria al macroproceso, en este caso, el 03. Pero la gran novedad, digamos, de las medidas cautelares ante la jurisdicción no está ahí. O sea, eso es como lo tradicional. La novedad está en que, sobre todo la sección para casos con ausencia de responsabilidad, ha venido adoptando medidas cautelares sin que necesariamente estén vinculadas a un proceso abierto o por abrir, a un macroproceso. Puede ser que, finalmente, tenga alguna relación con algún caso que se abra, pero puede ser que, efectivamente, no. Entonces, serían medidas cautelares autónomas, muy a semejanza de aquellas que adopta la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, en virtud de su reglamento. Entonces, un poco la inspiración de la sección fue esa normatividad interamericana, donde la CIDH, con independencia de que exista o no un proceso, puede adoptar ciertas medidas de protección frente a la amenaza de un derecho que está consagrado en la Convención Americana. Esa, digamos, ha sido la fundamentación de esas medidas cautelares y también porque hemos entendido que las medidas cautelares deben asegurar los fines del proceso de paz. Entonces, los fines del proceso de paz van de la mano de la protección, obviamente, pues, de las víctimas y los comparecientes, pero también de la memoria y de la verdad. Entonces, hay que pensar cuáles son los fines del acuerdo de paz y esos fines deben orientar el decreto y la práctica de las medidas cautelares. Siendo ello así, diríamos que esas medidas cautelares de la jurisdicción, a diferencia de aquellas de la justicia ordinaria, tienen un enfoque restaurativo, un enfoque de derechos fundamentales. Demos muy distinto a lo que se maneja en la justicia ordinaria, que muchas veces tienen como finalidad la protección de la propiedad privada. Entonces, por ejemplo, si ustedes piensan medidas cautelares en un proceso civil, pues, son el embargo, el secuestro, el registro de la demanda, ¿cierto? Pero lo que está en el fondo, digamos, en el trasfondo, es la protección de la propiedad privada, finalmente. O en algunos casos, en derechos de familia, cuando también se decretan las medidas, pues, es protección sobre todo de los menores. Pero acá, digamos, el abanico de derechos fundamentales comprometidos y de los fines del acuerdo de paz son mucho más extensos que aquellos que maneja la justicia ordinaria. Por eso, digamos, lo primero que habría que decir es que son medidas directamente relacionadas con la ejecución del acuerdo de paz. Segundo, que son medidas que se decretan con independencia de que exista o pueda existir un proceso, ¿cierto? Y lo tercero es que son medidas realmente inominadas. O sea, muchas de ellas, digamos, no tienen ningún tipo de semejanza con aquellas que maneja la justicia ordinaria. Entonces, pues, sin que yo vaya a explicar cada una en profundidad, simplemente mencionarles. Hay algunas medidas cautelares que se enfocan a la protección de la información, por ejemplo, porque la información es fundamental para el esclarecimiento de la verdad. Entonces, una de las primeras medidas que incluso la adoptó fue la sala de reconocimiento, no la sección nuestra, fue la protección de los archivos del DASA, ¿cierto? Entonces, fíjense que allí puede ser que esos archivos terminen sirviendo para muchos procesos, ¿cierto? Pero no se practica esa medida cautelar a propósito de un proceso en específico, sino hay que proteger la información, la documentación. Y eso que inició con lo del DASA, nuestra sección lo ha venido aplicando a otro tipo de archivos de diferentes entidades, tanto públicas como privadas. Finalmente, lo importante es preservar la información. Piense, por ejemplo, una de las últimas que decretamos fue la relacionada con los archivos de inteligencia de la Brigada 20, ¿cierto? Del Charri Solano. Y hay que proteger esa información frente a alteraciones, frente a destrucciones, porque buena parte de la verdad, digamos, está en la documentación, está en archivos oficiales. Ese, digamos, es un escenario. Entonces, allí no hay que demostrar, y así lo consideró también la sección de apelación, no hay que demostrar ningún tipo de vínculo con ningún proceso. Otro escenario amplio, digamos, de medidas cautelares, ha sido el referente a la protección de la memoria histórica, que también es una novedad. Digamos, eso no tiene ningún tipo de comparación o de paralelo con la justicia ordinaria. Y allí, pues uno podría mencionar el caso del Centro Nacional Memoria Histórica, donde lo que la sección preservó fue los relatos y la construcción consensuada con las víctimas y sus organizaciones de el guión Voces para Salvar a Colombia, que en últimas es el guión que va a servir para la construcción del museo. Entonces, fíjese que allí, en esos temas de los museos, o los museos de la verdad, lo más importante no es la protección de un objeto, o sea, a diferencia de lo que uno normalmente ve en los museos, que lo más importante es proteger los objetos, aquí lo que se protege son las narrativas, no los objetos. Entonces, también, digamos, es una novedad, porque pues no existía ningún tipo de medida cautelar similar en Colombia, o lo que también estamos tramitando actualmente en relación con algunos sitios, digamos, vinculados con el Holocausto, el Pará de la Justicia. Entonces, lo referente a la Casa del Florero, lo referente al Cementerio Central del Sur, o la Escuela Caballería. Entonces, que pueden convertirse en sitios de memoria, finalmente. Entonces, hay una relación entre la preservación de la memoria, de esos relatos y las medidas cautelares. Otro escenario que ha manejado la sección, que pues no lo voy a explicar en profundidad, simplemente lo voy comentando, es el referente a la protección colectiva de los firmantes de paz. ¿Cierto? Porque, pues, para nadie es un secreto que, después de la firma del acuerdo de paz, estas personas han sido víctimas de hostigamientos, de amenazas, desapariciones y homicidios. A la fecha van más de 400 víctimas de este colectivo, y obviamente es algo que preocupó mucho a la sección, porque no solamente por el tema de la garantía del derecho a la vida de los firmantes del acuerdo de paz, sino también porque hay que garantizar que futuros acuerdos de paz, pues efectivamente cuenten con garantías. O sea, si las personas que suscriben el acuerdo, que se desmovilizan, que entregan las armas, que están en vía de la incorporación, pues son asesinadas, como también pasó en algún momento con otro tipo de organizaciones, como la Unión Patriótica, pues obviamente es un pésimo mensaje para consolidar futuros acuerdos de paz en Colombia. Entonces, no solamente se preserva la vida, sino casi que una expectativa de nuevas generaciones de poder contar con un país en paz. Y adicionalmente, porque estas personas, pues también tienen parte de la verdad de lo que se dio en el conflicto, y le interesan esos relatos a las víctimas. Entonces, fíjense que la protección no solamente es de la vida, digamos, como un derecho fundamental, sino es los derechos a la paz, digámoslo así, de futuras generaciones, y a su vez el derecho a la verdad de las víctimas. Y allí, pues, la sección ha realizado numerosas audiencias, tanto nacionales como territoriales, la última fue en Pitalito, para, en primer lugar, hacer un diagnóstico, analizar qué es lo que venía pasando. Y cómo ese sistema de seguridad a los firmantes de paz, que estaba previsto en el acuerdo de paz, pues se ha venido cumpliendo o no. Entonces, a partir de allí, pues han impartido más de 200 órdenes a diferentes autoridades, tanto nacionales como territoriales, con miras a, por una parte, proteger a esas personas, segundo, que las investigaciones penales efectivamente avancen. y sobre todo un tema, y es que la seguridad no solamente es un tema de la Unidad Nacional de Protección, y, digamos, de brindarles escoltas y esquemas y todo este tema, sino que en el trasfondo es un problema de discriminación, es un problema de no entender que, pues, son ciudadanos con plenos derechos. Entonces, simplemente, o muchas autoridades los ven, es como desmovilizados. Y no, pues, y entonces tienen los derechos, no tienen los derechos porque son ciudadanos colombianos. y allí advertíamos la existencia de, digamos, de ciertas prácticas en ciertas autoridades que conducían a discriminar, digamos, a los hijos o a discriminar a las viudas. Entonces, se han tomado una cantidad de medidas que no solamente van, vuelvo y digo, a fortalecer los esquemas de protección, sino hacerle frente a esa situación de discriminación. Y todo este trabajo que en su momento realizó la jurisdicción, pues, fue retomado por la Corte Constitucional que, pues, profiere una sentencia de unificación donde declara la existencia de un estado de cosas inconstitucional en relación con esa población. Pero, básicamente, los insumos de la Corte, pues, son todo lo que la jurisdicción había hecho. Y en ese momento estamos trabajando conjuntamente con la Corte. Allí no ha habido ningún tipo de, digamos, de conflicto de competencias o de… sino que la Corte ha entendido que, pues, la JEP ha venido realizando unas labores, la Corte realiza otras, pero que, finalmente, tanto la una como la otra, pues, la apuntan a la misma finalidad. Y es ver cómo, finalmente, digamos, ese fenómeno que ya venía creciendo, una curva ascendente de homicidios, pues, obviamente, se detenga. y otro escenario que es mucho más amplio es el de la protección de lugares donde se presume que existen cuerpos de personas dadas por desaparecidas. Esa, digamos, ha sido la mayor fuente de medidas cautelares adoptadas hasta el momento por nuestra sección. Todo arrancó por una solicitud del Móvice ya hace varios años, donde nos pedía que 16 lugares a lo largo de toda la geografía nacional fueran protegidos porque existían riesgos tanto naturales como humanos de que los cuerpos pudieran sufrir algún tipo de, digamos, de pérdida o de alteración y demás. Y así comenzamos a trabajar en muchos sitios, simplemente voy a mencionar algunos, el tema de la Comuna 13 en Medellín, el tema de Iriutuango, el mismo caso de Aveiva, el Canal del Dique, Buenaventura, el Magdalena Medio, acabamos de hacer una audiencia en Cimitarra precisamente sobre el mismo tema, los Llanos Orientales, es decir, eso ha sido a lo largo y a lo ancho de la geografía nacional. Y, pues, como yo lo decía en la audiencia en Cimitarra, casi que siempre encontramos pues lo mismo, a pesar de que son sitios tan distantes y situaciones tan diversas, pues hay cosas que uno ve como ya común. ¿Y cuáles ven? Primero, pues, la angustia de las familias que han venido buscando a sus familiares durante años y que no han tenido ningún tipo de respuesta institucional o que las respuestas han sido manifiestamente insuficientes. judiciales. Entonces, por eso es que estas audiencias que normalmente terminan con la adopción de decisiones judiciales, pues son escenarios de dignificación de las víctimas. O sea, allí los familiares tienen la oportunidad de, pues, relatar toda la tragedia que han sufrido y además, de cierta forma, exigirle a las diversas autoridades encargadas de la búsqueda que la agilicen, ¿no? Entonces, tema de medicina legal, tema de la unidad de búsqueda, la misma fiscalía, pues que son las autoridades que directamente tienen que realizar la búsqueda. Y otra constante es que muchas veces estas víctimas, pues, han sufrido sucesivas victimizaciones, digamoslo así, o estigmatizaciones. Entonces, en el caso, por ejemplo, de ejecuciones extrajudiciales, uno advierte que los familiares, pues, no solamente sufren, digamos, del homicidio, de la desaparición de su familiar, sino que a partir de allí, algunas autoridades, o algunos funcionarios, pues, no son lo suficientemente empáticos con las víctimas. Entonces, lo que hacen es revictimizar, ¿no? Entonces, en vez de darles información, pues, casi que las víctimas terminan convirtiéndose en investigadores. y eso, pues, en algunos casos les ha comportado incluso riesgos a su integridad personal. Y lo otro es que los riesgos, digamos, existentes, pues, son de muy diversa naturaleza. Entonces, lo cierto es que hay un gran desorden en el tema de los cementerios en Colombia desde hace mucho tiempo, a pesar de que ya hay normatividad. Entonces, no hay suficientes controles sobre qué cuerpos ingresan, qué cuerpos son exhumados, o cuerpos que duran determinado tiempo en las bóvedas, luego son depositados en osarios comunes, donde se confunden con personas que, digamos, no son no identificadas, sino que fueron identificadas, pero no reclamadas. Entonces, hay un desorden absoluto en esa materia. Y lo sorprendente, además, como yo lo decía igual en audiencia de Cimitarra, es que en algunos casos actores armados inhumaban cuerpos en cementerios, digamos, municipales, lo cual a uno, pues, obviamente le parece sorprendente, porque, pues, digamos, casi que la luz de todo el mundo pasaba esto, ¿no? O sea, que los grupos armados de un lado o del otro utilizaran los mismos cementerios municipales para inhumar a sus víctimas sin que existiera ningún tipo de control, sin que hubiera ningún tipo de investigación. Y eso pasó tanto en el cementerio de San Onofre como en el cementerio de Cimitarra. Entonces, por ejemplo, por ponerle simplemente casos a muchos kilómetros de distancia. Entonces, hay esos riesgos y lo que también advertimos con esas audiencias es que no hay datos realmente consolidados. Entonces, una autoridad tiene unos datos de cuántos son los víctimas o los desaparecidos, otra autoridad tiene otros, no hay un acuerdo y eso, por ejemplo, lo advertimos a propósito de la media cautelar en el canal de DIC. Entonces, según la fiscalía eran tantos desaparecidos, según Medicina Legal eran otros, según las ONGs eran otros y realmente no existía ni siquiera en ese escenario un universo consolidado de quiénes eran las víctimas. Entonces, si usted no sabe cuántas son ni quiénes son, pues el tema es a quién está buscando. ¿Cierto? Y obviamente acompañado esto pues de unos muy elevados índices de impunidad. Entonces, la impunidad es más del 90% en Colombia en los casos de desaparición forzada. Entonces, las medidas cautelares más allá de proteger un lugar, digamos, como lo hace el derecho civil, el derecho civil lo que hace es proteger la propiedad y proteger un lugar. Lo que hace las medidas cautelares es proteger un sitio, digamos, de memoria que también es un sitio de interés forense, ¿cierto? Y proteger al mismo tiempo las narrativas vinculadas con ese lugar. Entonces, por ejemplo, el tema de la finca El Palmar, ¿cierto? Que en algún momento pues fue la base de operaciones de alias Cadena en los Montes de María. Este es un lugar, digamos, emblemático de la desaparición forzada en Montes de María. Entonces, más allá, digamos, del espacio físico es la protección de lugares de memoria como tal. Entonces, como ustedes pueden advertir, estas medidas cautelares tienen algunas conexiones, algunos fundamentos similares, digámoslo así, a las tradicionales, pero que por la misma dinámica del conflicto armado y del acuerdo de paz, pues efectivamente va mucho más allá de lo que tradicionalmente los jueces han realizado. Entonces, pues creo que en otras sesiones algunos colegas les van a explicar ya casos concretos, digamos, de medidas, yo simplemente quería presentarles por hoy, digamos, una presentación global de lo que son nuestras medidas cautelares y simplemente mencionarles que han sido respuestas, digamos, frente principalmente al tema de desaparición forzada y que las víctimas se han apropiado de esta figura procesal que, como les digo, en principio no tendría mayor relevancia en la JEP si uno la hubiera concebido o la hubiera pensado en los términos del derecho civil tradicional. Muchas gracias. de la JEP 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 de la JEP